Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Continuamos con la tienda El Rinconcito. Está ubicada dentro de Plaza Comercial Roldán, número 10, en la calle Roldán, en el centro de la Ciudad de México, en el segundo pasillo local 166 hasta el fondo. En el primer video les mostramos baterías y electrodomésticos. En este video vamos a incluir juguetes para que vengan a visitarlos. Y como referencia, de mi lado derecho, atraviesa la calle de Manzanares. La plaza también tiene entrada por Manzanares en el número 12. Sin embargo, para llegar al rinconcito es más fácil por calle Roldán. De mi lado izquierdo, atraviesa la calle de Corregidora. Vengan a visitarlos. Tienen variedad de productos a buen precio para hacer negocio. En estos momentos están manejando grandes ofertas y ellos hacen envíos nacionales. Puede ser por paquetería o por autobuses. Asimismo, están abriendo todos los días por temporada. Vamos a ingresar, segundo pasillo, hasta el fondo, en el número 166. Vamos a encontrar al rinconcito. Los vamos a reconocer porque al inicio tienen juguetes. Y hemos llegado. Continuamos con César. Ahora tenemos la línea de temporada. Ahorita que ya se viene la temporada para los reyes, para Santa Claus. Tenemos esta batería que es para niña. Llegó de oferta ahorita en 120. Incluye sus trastecitos, trae la estufita, las tapas. 120. Está preciosa. Aquí pueden venir tanto la batería para la casa y para la niña. Ya tenemos ahorita así todo. ¿Para la niña o para la señora? Para las 12 una vez. Los bebés. Esa es la marca de Little Mommy. Esa está en 250. Vienen en modelos. Diferente ropita. La pista. Pista de carritos. Viene con todo lo que viene ahí en la foto. Está en 180. La muñequita. Tenemos esa muñequita. Está muy bonita. Tiene luces. Tiene sonido. Se le prende el cabello. Esa está en 280. Está muy económica para todo lo que hace. Sí, está muy bonita. O sea, terminado. Está muy bien hecho. Así es. Por lo regular lo que traemos, el juguete que ahorita estamos traiendo, es juguete muy bueno, de buena calidad. Exacto. De hecho, parece una muñeca de tienda departamental. Tiene excelente calidad y súper económica. Sí, tiene su brazalete. El brazalete también tiene ahí, tiene luces. Los ojitos son de cristal. Muy buena calidad. Preciosa está. Por ejemplo, ahorita los carritos. También nos llegaron esos carritos. Y esos son de, este, son carros de control. Es inalámbrico. Ese chiquito, el militar, está en 150. El de abajo, el rojo, ese rojito, es igual. Esa, la novedad es que ya trae la pila recargable. Ya nada más se recarga. Ya necesitas estar gastando en las pilas. Igual en 150. Muy buena opción. Los helicópteros con sonidos, traen movimiento, luces. Están ahorita en promoción, ahorita todos esos están en 95 pesos. Tanto el modelo que es militar o el modelo de arriba, que es este, como más infantil, como más didáctico. Igual sonido, luces, camina. Igual todos están en 95. Carro de control, igual de la película de Cars. Ese es también entrada USB, es batería recargable y está en 300 pesos. Carrito de control. Ese igual es, este, trae luces, control inalámbrico. La diferencia es que ese sí no trae la pila recargable. 150. Toda la línea igual es el militar, el de carreras. Y ya de ahí sería el de alado. Esa es la nueva línea. Ese, ese está muy bueno. Ese trae, ese está muy práctico porque ese ya es de la nueva línea que trae un control normal con palancas y trae el nuevo control que trae, este, una pulsera. ¿Cómo está? Trae una pulsera. Y esa pulsera también hace que se mueva el carro. Son dos tipos de controles, uno de pulsera y uno de control con palancas. Además tiene luces, tiene saca humo por la parte de atrás, pila recargable también. Ese ahorita está en 750. Muy original, hermoso. Ese modelo, este lo tenemos de muestra arriba. Es ese. Ahorita está de oferta. Ese de hecho ya lo rebajamos. Ese 295, trae la pila recargable, trae luces y trae su control. Control de mano así, de manija. Carritos, carritos de fricción. Ese es el tren didáctico. Con luces, sonido, camina. Variedad de juguetitos pequeños como esos, esos son los Transformers en 75 pesos. Por ejemplo, licuadora para la cocina. De juguete, licuadora, batidora, cafetera. O sea, todas esas están en 95. Y la novedad también de Toy Story, que es el de al lado. Ese paquete ahorita lo tenemos de oferta. Como ya son últimas piezas, en 550 vienen 5 Toy Story. Está precioso. La colección de aeropuerto, 120. Tenemos el otro, cara de papa, cara de papa sencillo o cara de papa que habla. El parlanchín a 490. El sencillo, que es el clásico, a 250. Ok, más de 40 frases y canciones. Está muy bien y muy buen precio. 490 pesos. Más de 40 frases y canciones. Tenemos la línea también pequeño de blister, que también tenemos de construcción, de herramientas, tenemos pony. Todos esos están en 75. ¿Y el de acá? El Transformer. El Transformer está en 120. ¿Cómo están los cartos de mando? ¿De este lado, César? ¿Todas las muñecas? Las muñecas. Ah, esa ahorita ya está de oferta. De hecho, ya esa ahí abajo está a 290. 290, la muñeca que llora, ríe, se enferma, trae su estetoscopio y trae todos sus aditamentos. Es la muñeca bebé que se enferma. Ok, de 340 rebajada a 290. El bebé, ese bebé, también llora, ríe, trae la maletita, se puede hacer maleta, se puede hacer mochila o bolsa de mano. Es muy práctica. Es una muñeca que es 5 en 1. Igual ya es de rebaja 290. Esa es la muestra. Ahí está. Se ve muy bonita, también de buena calidad. También todo el plástico es bueno. Muy bonita, de buena calidad. Ese, el de Tomás. Es un trenecito, sus vías con el Tomás. Incluido ahí, está en 450. Desde un año hasta 5. Didáctico. El de al lado es un paquetito, un carrito que es maletita para doctor. Ese está también en 120. Un paquetito como de feria, de conejitos. Ese está muy bonito, en 210. Transformer, Transformer de 75. Tenemos esta ahorita. La muñeca de Trolls, ahorita que está. Esta tiene sonidos. 350, vamos. Esta la menudera, ¿cuánto era la? 350. Ahorita que salió la nueva película de Trolls. Así es. Las niñas que la están pidiendo, ya la tenemos. Colección de carro, 180. Incluye solo un carrito. Y su pista. Les encanta esto a los niños. Les encanta a los niños. Y de este lado. Ah, también tenemos esas, las pistolitas de agua. 25 pesos. Variedad de audífonos igual infantiles. En 180. Carritos, carritos de fricción. 75. Variedad de carritos así en paquete, en blister. Estos desde 65 pesos. Viene este que es el diseño como más didáctico para niños más pequeños, de 1 a 5. Y estos para niños ya más grandes porque estos son carros metálicos. 65 pesos. Tenemos este. El montable. Montable en 420. Es de la marca Prince. Ese lo tenemos de oferta porque ese más o menos cuesta como 600. Tenemos línea de peluche. Ahorita que es lo único que se nos quedó. También ya es lo último. Peluchitos desde 60 pesos. 60, 75. Cualquiera en conejito, en aguacate. El grande que quedó allá. Ah, sí, acá. Otro aguacate. Ese es el aguacate más grande. Ese es como de unos 25 centímetros. Está en 120. Está muy bonito. Sí, mire, aquí tenemos estos, estos carros que son los más nuevos también. Pila recargable. Este trae sonidos. Este se le llama el bailarín. Este baila. Tiene la llanta de rodillo. Control. También trae dos tipos de control. El control de mando, que es de palancas. Y su control que es de pulsera. Lo que muchos están buscando es en ese nuevo carro que trae pulsera. Es más práctico. Igual de 2.4 GHz. Este está en 850. Ahorita también ya es rebajo. Vienen en colores. Aquí está en color amarillo. Tenemos aquí la línea de muñecas. Estas ahorita también están de promoción. Están a 90 pesos. Y la más sencilla, esta, ahorita está de rebaja, 40 pesos. Muy económica. Y hay variedad de modelos. Bonitos diseños, colores, con vestido. De botitas, de bolsa. Está muy bien. Una variedad, por ejemplo, de sillas. Silla, sillita para niños. Esas igual son como para niños de 1 a 5 años, más o menos. Sillita chillona se le llama porque se siente chilla la sillita. Está en 120. Igual la de al lado, que son las carriolitas para las muñecas. Igual el mismo precio en 120. Y esas son metálicas. Esas no son de tubo de plástico. Ese es tubo tubular de metal. Perfecto. Una muy buena opción que a las niñas les encanta. Línea de carritos. Carritos de fricción. De plástico. Estos los tengo de 80 pesos. Y este más grande, en 90 pesos. Modelo militar. Vemos aquí los bloques. Los megabloques. 40 piezas. Están en 130. La pista. Vista tiburón. 250. Conexión de rescate de bomberos. Esa está en 120. Incluye todo lo que viene ahí. Trae sus carritos. Toda la ambulancia. El helicóptero. Patrulla. También tenemos línea como para beber sus zonajitas. Esas zonajitas están en 95. Sí, tenemos la variedad de squishies. Tenemos muchas variedades. Los tenemos ahorita de oferta en 15 pesos. Tenemos estos también en 15 pesos. Pelotitas. Pelotitas de luz. De estas. Estas son a 10. También tenemos estas. Este que le llaman el famoso cerebro. Igual 10 pesos. Tenemos estas. Y plátano. Este plátano se vende muy bien. 15 pesos. Se ve muy original. Y muy bueno. Tenemos igual las pelotitas para tres. Igual desde 10 pesos o el paquete completo. Ya en 65 pesos convendría todo el paquete por 65. Para hacer negocio. Este también está muy bueno. Este es un dinosaurio. Igual. Este es a 15 pesos. ¿Y estos? Este es llavero. Este es un dinosaurio llavero. ¿Precio? Este está en 20 pesos. Igual hay colores. Muy económico igual. Carrito de fricción. Estos están en 20 pesos. Carrito de fricción. Este es nomás. Pura fricción. Este ya se me... Todo esto ya se... Estos están en 30. Estos están en 30. Vienen así como se muestra ahí. Vienen con su cajita. Muy práctico para regalar. Así es. Igual continuando con lo que es para el hogar, para la cocina. Tenemos línea de platos. Tenemos en 180 la... La media docena. 180 media docena de platos sopero. Esa es línea nacional. Todo es nacional. Viene de Santanita. O la línea que está en medio, que es toda la línea de ánfora. Hay variedad de modelos. La línea de licuador es la nueva modelo de reversible, que viene con su vaso de vidrio. Viene con sus aspas de nueva tecnología, que son de seis cuchillas. Cuesta 1.500. El modelo de abajo, que es modelo metálico. Modelo reversible también. Vaso de vidrio. En 1.500 igual. Y la línea anterior, que también ya habíamos visto, que tenemos ahí la línea de plástico, que viene en color clásico, color así como cremita, color blanco. A la de abajo, que viene negra. Ya la habíamos presentado en el primer video. Esto igual, ¿verdad? Lo del fondo. Sí, tenemos eso igual. Ya habíamos visto las jarras. Tenemos las jarras eléctricas. Las batidoras. La guaflera. La guaflera que ahorita está en 500 pesos. La guaflera Hamilton Beach. Y hay variedad de carro mandadero para las señoras. Que son estos. Igual en el primer video ya se los mostramos. Para que vengan a visitarlos. Sí, tenemos ventiladores. También manejamos ventiladores. Desde 450 el modelo rosado y 550 el gris. El gris ese viene ya programable. Se puede programar hasta una hora y se apaga automáticamente. Trae tres velocidades. Muy práctico y buena potencia. Se ve de buena calidad. Esta es su tarjeta de presentación. Para que vengan a visitarlos. Recuerden, ellos están en Plaza Roldán. En el local 166. En el segundo pasillo. Súper fácil de llegar. Muy cerca de Metro Zócalo. Esquina con Corregidora. Y Manzanares. De hecho, también la plaza tiene entrada por Manzanares. Pero a ustedes les queda más entrar. Por calle Roldán. Hasta el fondo van a encontrar el local 166. Sus fórmulas de pago son. Efectivo, tarjeta y transferencia. Hacen envíos a todo el interior de la república. Sin mínimo de compra. El costo del envío es a cargo del cliente. O bien, también hacen envíos por autobuses. Donde el cliente lo indique. ¿Los horarios de tienda son? Son de lunes a sábado. Son de 10 de la mañana a 6 de la tarde. El día domingo es de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Ok, ahorita por temporada están abriendo todos los días. Bueno, pues entonces les puedo recomendar. Que si quieren llegar por la forma más fácil. Sería Metro Zócalo. O también pueden llegar por la línea de Candelaria. También. Candelaria también es casi la misma distancia de Zócalo. Entonces serían las dos rutas más fáciles. Metro Candelaria o Metro Zócalo. Ok. ¿Te pueden hacer videollamada para pedidos? Sí, sí, de hecho sí se puede. Sí, sí, sí. No hay problema. ¿Tu número, por favor? El número sería 55-21-05-94-19. Ok. Pues agradecemos la colaboración de la tienda El Rinconcito y a César que nos estuvo mostrando todo lo que podemos encontrar aquí. Para que vengan a visitarlos. Tienen buena atención, calidad y un súper precio. Vengan a aprovechar. Ya que en estos momentos cuentan con grandes ofertas. Muchas gracias César. Gracias. Y recordándoles que más o menos casi cada mes nos llegan productos nuevos. Aproximadamente cada mes llega lo nuevo. Perfecto. Bueno, pues por acá estarán visitándolos y sería todo. Nos vemos en un siguiente video. Gracias y hasta luego.